Hola amigos de Vive Digital TV, el programa de hoy va a dedicar todo a su temática, a TIC y Paz. Temas muy importantes, todos queremos vivir en paz, todos hacemos cosas para vivir en paz, pero sobre todo, todos queremos poder convivir en paz. Es por esa razón que con tecnología hemos logrado hacer posible lo que parecía imposible. En primer lugar, prácticamente ya hemos conectado a todos los municipios del país. Los primeros con fibra óptica, pero los segundos con una red de alta velocidad con base en microondas. Llegamos a municipios donde antes no se podía entrar por razones del conflicto. La tecnología le va a permitir a muchos, por primera vez, conectarse y recibir contenidos que le van a permitir crecer. En segundo lugar, pensamos en las zonas más apartadas de todo el país. Y ya hemos instalado un poco más de 6.000, 6.000 kioscos Vive Digital. ¿Qué es eso? Un espacio donde con conexión de alta velocidad, computadores, pero también con instructores, en las zonas rurales más apartadas del país, logramos impactar enseñando, apropiando, algo muy importante, alfabetizando digitalmente. Y en tercer lugar, en estos momentos de paz, donde unos compatriotas entendieron que la guerra no era el camino y esperan próximamente entregar sus armas, nosotros tenemos que desarmar la palabra. La paz digital es fundamental. Es vital entender que una agresión, un insulto, un bullying puede causar igual daño que un conflicto. Y por esa razón, los queremos invitar hoy a que reflexionemos y a que respetemos. A que respetemos al prójimo, así sea, a través de una red social.